No todos lo sufrimos, nuestro amor no es altruista que busca simplemente el beneficio del otro, ¿no? Entonces en ese sentido, nuestro amor queda ¿qué? Queda corto, nuestro amor no llega a la altura del amor de Dios Pastor, pero usted me está planteando simplemente un problema grande aquí Porque entonces yo tengo que crecer en frutos, tengo que llevar los frutos del Espíritu Y ahora me está diciendo que entonces en ese sentido, ese amor, yo no lo puedo alcanzar Y es realidad, no podemos alcanzar ese amor Y no solamente que no lo podemos alcanzar nosotros mismos haciéndolo o procurándolo Sino es que si tratamos de hacerlo, nuestra copia del amor agape O nuestra copia de ese amor que está ahí, ¿verdad? Se ve muy bonito en las tazas de café, en los mantelitos o en los posts de Facebook Pero cumplir ese amor es imposible Y si yo estoy tratando de imitarlo Mi imitación será una imitación barata Que realmente distorsiona y tergiversa lo que es el verdadero amor El amor presentado en la Biblia ¿Qué quiere decir entonces? Quiere decir que el fruto del Espíritu es inalcanzable humanamente Por eso es el fruto ¿de quién? Del Espíritu La Biblia no nos llama a que nosotros tenemos que procurar nuestro propio amor O nuestro propio gozo, o nuestra propia paz, o nuestro propio dominio propio Porque déjame decirte si todavía no te has dado cuenta No lo podemos hacer No podemos imitar el don de Dios nosotros mismos Entonces cuando hablamos de este tema aquí Aunque es un tema práctico Debemos entender que no es que nosotros tenemos que procurar, hacer, recrear Imitar de esa manera simplemente el amor de Dios Porque no podemos hacerlo Entonces ¿cuál es la solución, pastor? Bueno, la solución presenta la palabra de Dios La palabra de Dios nos dice Y eso es precisamente el corazón del Evangelio Cuando la Biblia Cuando la Biblia nos lleva a pensar en estas cosas Perdón Ok, estoy en el fruto del Espíritu aquí Cuando la Biblia nos lleva a pensar en estas cosas Entonces nos dice No podemos, no podemos imitarlo No podemos llegar a eso Realmente es una obra, es una obra divina ¿Sabes qué? Es interesante que nosotros podamos Antes de responder la pregunta Sé que todavía no la he respondido El fruto del Espíritu Es del Espíritu Ahora, ¿cuál es el ministerio del Espíritu? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Ahí en Hechos, perdón En Juan El Señor habla un poquito acerca de ese Consolador Que iba a venir después de Él ¿Verdad? Y nos habla de varias características De la obra y del ministerio Que lo llamamos así El ministerio del Espíritu Santo ¿Cuál es el ministerio del Espíritu Santo? ¿Enseñar? ¿Recordar qué? ¿Enseñar qué? Lo que Jesús, ¿verdad? Dice entonces Que el Espíritu Santo Le decía a los discípulos del Señor Que le iba a enseñar Y a recordar todas las cosas Que Él había mandado ¿Qué más? ¿Consuela por ser consolador? Convencer de pecado Y luego más adelante El Espíritu nos habla de verdad Pecado, justicia y juicio La obra del Espíritu Santo ¿Y qué más? Hay una partecita Que es la cúspide Que abarca todo lo demás Que Él va a hacer ¿Ah? No sé ya ¿Verdad? Pero Jesús habló de una De algo que Una sombrilla Que abarca todo lo que El Espíritu Santo Y Él dijo Él me glorificará A mí, a Jesús Dice porque tomará de lo mío Y lo hará saber Entonces la obra El Espíritu Santo Su ministerio principal Convence al mundo De pecado, justicia y juicio Pero el fin principal El enfoque principal Del ministerio del Espíritu Santo No es apuntar a sí mismo Porque recuerden que El Espíritu Santo La Biblia nos enseña Que es una persona No es un poder No es una fuerza No es un sentimiento Sino que es una persona Es una persona divina Es Dios mismo La Biblia nos habla De que Dios Es un Dios Que es en tres personas Una unidad Indiluible Inseparable Inseparable En sí mismo Dios el Padre Dios el Hijo Dios el Espíritu Santo Más sin embargo El Dios Dios el Espíritu Santo Siendo Dios No apunta A la gloria A sí mismo Quiere decir Que Él no Él no se pone En el Spotlight En la luz que brilla Para que sea glorificada Sino que Él dice Que Él me glorificará ¿A quién? Dice Jesús A mí Entonces el Espíritu Santo Apunta a una persona Que sea glorificada ¿A quién apunta? A Cristo El Espíritu Santo Su ministerio En sentido general Siempre va a apuntar A Cristo Siempre va a glorificar A Cristo Siempre va a guiarnos A Cristo Nos va a ayudar A recordar Las enseñanzas de Cristo Nos va a poder Ayudar a entender Las enseñanzas de Cristo Nos va a redaguir Y nos va a ayudar Precisamente A llevarnos Al propósito de Dios De nuestra vida En esta tierra ¿Cuál es? Que seamos felices No, ¿verdad? El propósito de Dios En esta tierra Para nosotros ¿Cuál es? Que seamos Semejantes A Cristo Quiere hacernos Formarnos Nuestro carácter Nuestra vida A la imagen de Cristo Por lo tanto La obra del Espíritu Es llevarnos Y formarnos Conformarnos A la imagen de Cristo Quiere decir Que el fruto Del Espíritu Es simplemente Una descripción De aquella obra A la cual Él está llamado A llevarnos A nosotros Es una descripción De aquel propósito Del Espíritu Santo Para con nuestra vida Que dijimos Que era ¿qué? Llevarnos A ser como Cristo Entonces es realmente Esta una definición Del carácter De la persona De Cristo El fruto Del Espíritu Es el carácter De Cristo El fruto Del Espíritu Es llevarnos A la imagen De Cristo Cristo Es la muestra De amor perfecto Cristo Es la muestra Del gozo perfecto Cristo Es la representación De la paz perfecta Y a través de él Encontramos paz La paz perfecta Cristo es el ejemplo Perfecto de paciencia De benignidad De bondad De fidelidad De mansedumbre Y de dominio propio Cristo Es la meta De nuestra alma Cristo Es el propósito De la obra de Dios En nuestra vida En este tiempo Dios está Trabajando De manera Constante Intensa En sus hijos Aquellos que han nacido De nuevo Que han sido regenerados En transformarlos Moldearlos Al carácter De su hijo Jesucristo Por lo tanto Cuando nosotros Somos Estamos creciendo Y madurando En nuestra fe Cuando nosotros Estamos creciendo En la vida cristiana Si estamos unidos A Cristo Si estamos unidos A su palabra Estamos creciendo Del lado de él Es porque estamos Pareciéndonos más A él Y el Espíritu Santo Va a producir El fruto En nuestro corazón El carácter De Cristo Que necesitamos Wow Dios va a producir El fruto Del Espíritu En nuestra vida ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo no tengo La responsabilidad Simplemente de tratar De imitar De manera barata O de manera Distorsionada Ese carácter De Cristo Yo tengo que ahora Someterme Y ponerme En el lugar Correcto Y estar En el lugar Preciso Para que ese proceso Pueda pasar Entonces Con este contexto Se está poniendo Interesante El asunto Con este contexto Y le voy a decir ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver Cómo entonces Porque realmente Si eso es una realidad También es la realidad De que somos llamados A crecer ¿Verdad? Ok Si entonces Si es el carácter De Cristo Yo no lo puedo hacer Entonces yo no hago nada Me siento Pongo mi programa De televisión favorito Y espero que el Espíritu Santo Haga una obra en mí ¿Verdad? Y yo digo Dios haz la obra en mí Porque eres tú El responsable Bueno Si es la obra de Dios Pero hay una parte nuestra Y es la que vamos a tratar Y es la que estamos trabajando Para que nosotros Entendamos las dinámicas De cómo podemos crecer Espiritualmente ¿Verdad? Para que entendamos Qué Dios quiere de nosotros Ya entendemos Que Dios no quiere Una lista de cosas ¿Eh? Ya me quita el peso De que no es que yo tengo que A ver qué porcentaje De dominio propio Alcancé hoy A ver qué porcentaje De bondad hoy No Sino que Él me está llevando Al propósito De parecerme a Cristo Y de manera conjunta Y simultáneamente Él me va a llevar A ese punto ¿Verdad? Porque ya no es Bueno yo tengo más amor Pero paciencia no me pida Pastor ¿Verdad? O bondad está bien Pero Eso de Eso de benignidad Con otro O eso Eso de dominio propio Ahí es que yo fallo Pero no Dios es de manera completa Va a trabajar Ahora yo le voy a dar Dos ejemplos De la palabra de Dios De lo que estamos hablando Dos personas Que utilizaron Medios de gracia O se pusieron En el lugar correcto Para Para que esa obra Pudiera pasar De manera efectiva En su vida Entonces vamos a ver Dos ejemplos El primer ejemplo Que yo quiero que Pensemos Son dos Personas Muy Muy conocidas Una de ellos es Se llama Bartimeo El ciego Bartimeo ¿Se acuerdan de Bartimeo? ¿Qué se acuerdan de Bartimeo? Estaba ciego Eso ahí nos acordamos Todo ¿Verdad? ¿Y qué más? Ese fue Bartimeo el ciego Y está el pasaje ¿Verdad? Lo podemos leer Pero básicamente Ahí en el pasaje En Marcos Él va a hablar De que él se encontraba Lo voy a Lo voy a parafrasear Por cuestión de tiempo Él se encontraba Sentado junto al camino Como dice ahí Y entonces Él Sabía Que Escuchó que Jesús Iba a pasar por ahí Y él se puso ahí Junto al camino Estando junto al camino Él entonces Empieza a hacer algo Dice Comenzó a qué A gritar Y él dijo ¿Qué decía? Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Empieza a gritar ¿Se imagina? Y entonces Y es interesante Y gracioso Porque muchos Los reprendían Y les decía Para qué Para que se callara Muchos Los chuchaban Pero él le gritaba Mucho más Y él decía Imagínense Alguien como que Y él gritando Más fuerte todavía ¿Verdad? Hijo de David Ten misericordia De mí Ahora miren Qué interesante El caso de Bartima El ciego Dice que Jesús Se detuvo Y dijo Llámenlo Y llamaron Al ciego Diciéndole Anímate Levántate Que te llama Ya hiciste Tanta bulla Ven que te está Llamando ¿Verdad? Entonces dice El ciego Que tanta alegría Dice que arrojó Su manto Se levantó De un salto No le acojo Era ciego ¿Verdad? Entonces Se levantó De un salto Y fue A Jesús Entonces Llega donde Jesús Y dice Dirigiéndose a Jesús Le preguntó Jesús le preguntó Al ciego ¿Qué deseas Que haga por ti? Wow Jesús le preguntó Al ciego Imagínate Que Dios El Dios del Universo Te pregunte ¿Qué deseas Que haga por ti? Y le dijo Raboni Significa mi maestro Que recobre La vista Una petición Que recobre La vista ¿Y qué dice Jesús? Vete Tu fe te ha sanado Le dijo Jesús Al instante ¿Cómo dice? Al instante No Es un show De locos Que está ahí En la televisión Y todo Jesús sana De manera perfecta De manera instantánea Al instante El ciego Recobró La vista Y lo seguía Por el camino Entonces miren Que interesante Vamos a ver El otro personaje Y después Compartimos un poquito ¿Está bien? Entonces ese fue Bartimeo Esa fue la experiencia De el Bartimeo El ciego Otro en la Biblia Llamado Saqueo Vamos a empezar A pensar un poco En Saqueo Ya me viene la idea Más o menos Por donde voy ¿Verdad? ¿Qué pasó con Saqueo? ¿Se acuerdan? Saqueo era Hombre chiquitito Entonces Saqueo Era un hombre pequeñito Pero recordamos un poquito El trasfondo de Saqueo Era recardador de impuestos O sea que era odiado Por su sociedad Porque era un traidor A la patria Él se vendió Para que Con el gobierno Que lo estaba oprimiendo Él trabajaba para ellos Para oprimir A sus propios Conciudadanos Y quitarle El impuesto Y no solamente Quitarle el impuesto Que le decían aquello Pero le decían Bueno nosotros te ponemos Y tú no das este impuesto Si tú quieres cobrar más ahí Para hacerte rico Tú lo cobras Entonces él cobraba Lo que tenía que cobrar Para pagarle a ellos Pero con un poquito De intereses más Para entonces Él amasar Su propia riqueza Entonces Era muy amado Por la gente Lo querían apedrear No lo querían Saqueo Pero él tenía la autoridad Del gobierno Entonces Era ese tipo de personas Ahora estaba solo No tenía amigos Depreciados Entonces cuando Jesús Entró en Jericó De donde vivía Saqueo Pasaba por la ciudad Y un hombre llamado Saqueo Era el jefe No solamente Un recordador cualquiera ¿Era quién? El jefe Era como el gerente general De impuestos Era rico Por supuesto Trataba de ver Quién era Jesús Pero no podía Causar la multitud Y ya que Saqueo Era de pequeña estatura No sabemos el trasfondo Hasta este punto Pero sabemos que Saqueo De alguna manera Sabía quién era Jesús Porque al escuchar Acerca de él Va a pasar lo siguiente Él toma una actitud Bastante interesante No podía verlo Pero dice Corriendo Delante Se subió en un Arbol ¿Verdad? O sea Llamado Sicómoro Así No es que era Cómodo Así se llamaba El árbol Y así Lo podía ver Porque Jesús Estaba a punto De pasar Por allí Entonces Jesús Iba a pasar Él escuchó Que iba a pasar Nadie lo iba a ayudar Él era muy pequeñito No iba a poder pasar Por la multitud No lo iban a dejar pasar Tampoco Entonces él hace algo Él se va Adelante Sabía que Jesús Iba a pasar por ahí Y él se sube A un árbol Cuando Jesús llegó al lugar Miró hacia arriba Y le dijo Saqueo Date prisa Desciende Porque ¿Qué? Hoy Debo quedarme En tu casa Entonces se apresura A descender Y lo recibió Con gozo A ver ¿Qué sigue pasando? Al ver esto Todos murmuraban Ha ido a hospedarse En la casa De saqueo No conoce ¿Quién es saqueo? Un hombre pecador Pero saqueo Puesto en pie Dijo a Jesús Señor Miren que interesante La mitad De mis bienes Daré a los pobres Y si en algo Ha defraudado Claro saqueo A alguien Se lo restituiré ¿Restituiré? ¿Cuántas veces? Cuadruplicado Cuatro veces ¿Verdad? Entonces dice saqueo O dice el Señor Jesucristo Hoy Ha venido La salvación A esta casa Le dijo Jesús Ya que Él también Es hijo de Abraham Porque el hijo Del hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Entonces tenemos Dos ejemplos Dos ejemplos Interesantes Uno tenemos Por un lado A Bartimeo Y por otro lado Tenemos a saqueo Hay algo en común En las dos historias ¿Cuál es? ¿Qué es? La fe ¿Qué le hizo hacer Su fe? Claro Bueno Cristo lo sana ¿Verdad? Uno y al otro Lo restaura De su vida Pero para llegar A ese punto ¿Qué hicieron ellos? Uno fue Y estaba en el camino ¿Y qué hizo? ¿Para qué? Para llamar la atención De Jesús Empezó a gritar ¿Verdad? Decía Y yo estoy aquí Y el otro Por otro lado ¿Qué hizo? Se subió a un árbol Pero ambos Se colocaron En el lugar correcto Para poder Tener un encuentro Con Jesús ¿Sí? ¿Sí o no? Ambos se colocaron En el lugar correcto Corrieron Se treparon Llamaron Clamaron Para estar Para estar En el lugar correcto Para tener Un encuentro Con Jesús Lo que quiero decir Es lo siguiente Nosotros no podemos Torcer el brazo De Dios Tampoco podemos Hacer Que la gracia Haga lo que Nosotros queremos Más sin embargo Nosotros podemos Colocarnos En el lugar correcto El lugar de gracia Para que Para que la gracia De Dios Sea efectiva Nosotros no podemos Imitar El carácter De Cristo Nosotros no podemos Imitar Los frutos Del Espíritu Pero nosotros Si podemos Colocarnos En el lugar correcto En ese lugar de gracia Para que la gracia De Dios Se manifieste En este mundo Lo hizo Bartimeo Lo hizo Saqueo Y ellos se colocaron En el lugar correcto ¿Sabe cuál es El lugar correcto Para que tú estés Para recibir La gracia de Dios? Es tomar de la mano Esos recursos Que Él te ha dado Para que tú puedas Ver la gracia de Dios En tu vida Es tomar de la mano Esos recursos Que Él te ha provisto Para que la gracia De Dios Sea evidente Abundante Eficaz En tu vida ¿Sabes cuál es uno De ellos? En primer lugar Él te ha dado Una comunidad La iglesia Para que puedas Venir a escuchar La palabra de Dios Pero no solamente eso Él te ha dado La palabra de Dios En tu mano Para que tú puedas Leer la palabra de Dios Y tener un acceso Directo a la mente De Dios Y a la voluntad De Dios Para tu vida Entonces Dios Te ha dado Tres cosas De sí De sí Mismo Lo quiero decir De esta manera Él te ha dado Su oído Para que vayas A Él En oración Él te ha dado Su voz Para que escuches Su palabra Y Él te ha dado Su cuerpo En la iglesia Para que tengas Comunión Y unos a través Unos a otros Nos agucemos Y nos ayudemos En el camino De la fe cristiana Y podamos Estar más cerca Tres medios De gracia Que Él te da Él te da Su oído Para que vengamos A Él En oración Y Él Nos escucha Por los medios De Cristo Segundo lugar Él nos da Su palabra Su voz Para que escuchemos Su voz A través de su palabra Ser edificados En gracia A través de su palabra Y Él nos da Su cuerpo En la iglesia En que unos a otros Nos ayudamos A crecer Juntos Entonces yo quería Dejar Estas tres cosas Para que pensemos Dios no nos ha dejado Al aire Dios nos ha dado Medios Que podemos utilizar No para recrear La obra de Dios Pero para colocarnos En el lugar Preciso Adecuado Para que la gracia De Dios Sea manifestada En nuestra vida Y aprovechar La obra de Dios En nosotros Por lo tanto Tomemos Tomemos mano Y empecemos A practicar Empecemos A tomar Esos medios De gracia Empecemos Empecemos A orar Empecemos A hablar Con Dios Empecemos A venir Al oído De Dios A traer Nuestra vida Nuestras Nuestras Cuitas Nuestros problemas Nuestras situaciones Y saber De que a través De Cristo Él tiene Un oído Atento Dice la palabra De Dios Que Dios Inclina Su oído Que tenemos La voz De Dios De que a través De su palabra Podemos escuchar A Dios Hablando A nuestra vida A través de su palabra Él nos habla Nos anima Nos redargulla Nos reprende Pero nos guía Nos consuela Nos amolda Y nos enseña Su voluntad A través de su palabra Y otro Pero no por menor Por último No por menor Su cuerpo La iglesia Que nos ha dado Como un regalo De gracia Para que nosotros Crezcamos Juntos Ayudándonos Unos a otros En el camino De Dios Y tomando mano Estos medios De gracia Entonces Él va a formar El carácter De Cristo En nosotros Te animas A tomar Estos medios De gracia Y colocarte En el lugar Donde la gracia De Dios Va a ser efectiva Y práctica En tu propia vida Quiera Dios Que si Oremos Padre del cielo Tu palabra Es hermosa Señor Padre A pesar de De mis imperfecciones Al comunicar Y De mi falta De respiración Y Del canal humano Que tu gloria Haya sido Reflejada A través de tu palabra Que tu Espíritu Santo Nos enseñe Nos redargulla Nos Nos convenza De pecado Y que realmente Veamos La necesidad Y la La bendición Y oportunidad Que tenemos En los medios De gracia De tener Tu oído Para venir A ti En oración De tener Tu voz Para venir A tu palabra Escuchar Tu voluntad Para nosotros Y de tener Tu cuerpo Es la iglesia De Cristo La congregación Para unos A otros Animarnos Moldearnos A la imagen De Cristo Señor Reconocemos Que nuestra Imagen No refleja La imagen De Cristo En todas Las áreas Entendemos Que tal vez Señor Confesamos Que tal vez Hemos tratado Por algún Tiempo O por mucho Tiempo De crear Nuestros propios Frutos O de recrear La imagen De Cristo Con nuestras Propias Fuerzas Que hoy Desistamos Señor Y que hoy Entendamos Que debemos Colocarnos En el lugar Correcto Como saqueo Como bartimeo Y clamar A ti Como bartimeo Clamaba Ten misericordia De mi Señor Hijo de David Ten misericordia De mi Que como saqueo Nos coloquemos También Ahí donde Podamos verte Ahí donde Podamos Escuchar Tu voz Señor En tu palabra Y poder Señor Crecer Aprender De ti Que tu transformes Nuestro carácter De manera tal Que como hiciste Con saqueo Se ha reflejado Aún como tratamos A las demás personas Señor Y que a través De tu pueblo Que tu nos has dado Señor Que tomemos ventaja Creando amistades Creando Señor Comunión Profunda Sincera Transparente Para que También tu nos moldes A través De la corrección Del ánimo De uno a otro Señor En el nombre de Jesús Oramos Amén